No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero, no me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche Rock and roll Ok, y cuando llega la noche Llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver Yo no te miento, siempre dije la verdad, pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esta noche Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales, cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte Y porque soy, de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la volaré o ella Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, 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 para cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte ��, vamos a bailar, vamos a bailar, queda la muerte, con abanable Tomarte, toma la voz, dame a mí, si te quedas, por qué no venís Movela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la carreta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una ojeja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Para cambiar de suerte Reto un gol de corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que afezcan Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que afezcan Para ausentar la muerte Y adivina quién viene por ahí Por encima de la muerte Mi compa y pum pum Por encima se nota que me sobra el piquete rompe salgo así que a la que te pide a tope porque puede ser que con el culo me te tope no soy un chota sin salir del bloque no me quieren partir no tengo con que ropa pero no pueden con mi pum pum con mi pum pum ni si hay alguien que me ropa que no pueden con mi pum pum con mi pum pum con mi pum pum ropa pero no pueden con mi pum pum con mi pum pum ni si hay alguien que me ropa que no pueden con mi pum pum con mi pum pum con mi pum pum hace tiempo que lo nuestro terminó debía decírtelo ya llega el verano y recuerdo muy bien ese bronceadito te quedaba de hielo nuestro fue mágico como puedo olvidarlo y si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte es que me gusta como estas con tu delicadeza puede ser que tu y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte y tomé un poco y resulto extrañarte somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte y tomé un poco y resulto extrañarte que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas si se enteras de esto mi papá te mata no te doy la gracia pa que me digas ingrada mírame suave que ese fraje tan dulce es una mina delicata ese es mi método gordo a karate mírame tu copica pa que no te mate que si no chucó te quito mate con mi mmm yo genero debate qué cuando mensaje que dicen que dicen peroягue no haya ni opens cuando me escribas suenais valiente pero de frente no dice ni哪 Dando mensaje que dicen elque dice pero deespueh no there minion ni pa whenever add subtitle guinour cuando me escribas suenais valiente pero de frente no dicen ni Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volverá a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar La sola anda y dándole sin parar, encima de mí, encima de ti Oh, oh ¿Por qué duermes sola en tu cama si yo puedo estar allí? Oh, oh Si alguna vez te quedas con ganas, solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanto, ya te quiero tener Solo dime cuando Pues que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Uy, a Dios te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Hey, mami tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente, y lo sabré Y que me quieres que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor, confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te dé tu mi amor, confiésalo Llega el verano y se broncea, que rica está, esta mampona maldita sea, que rica está A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada, ya llegó el que la abré Ponte pa' mí De verdad será todo, tú no tienes gasto, yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento, oh Baby sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo, que te besen por la espalda Que te bajen más abajo, que te bajen más abajo, que te pongan falta abajo Yo te quiero dar aquí, tu mantenimiento, oh Baby sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo, que se pongan por la espalda Tu tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente no vuelve Esta sella pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente no vuelve Esta sella pa' mí, tú me resaltas Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pongo a mi interior toda esta confusión Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? ¿Cómo? Le pongo a mi interior toda esta confusión Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? ¿Cómo? Le pongo a mi interior toda esta confusión Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? 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 Te ves feliz Ya tu cielo no está ahí Mami, dime cómo Me está pasando la hora Dime, ¿quién te devora? Muevele el cara Y descora Extraño el sabor de tu vaca Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Con que se me pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a... Le voy a...